Bienvenidos a la primera lección sobre gestión estadística con SPS. Debemos tener instalado en nuestro equipo el paquete estadístico SPS. Lo segundo que haremos es familiarizarnos con el programa y vamos a ir reforzando los conocimientos básicos. Y para esto vamos a guiarnos con algunas imágenes. Para empezar, debemos conocer qué es el editor de datos. Que como ya vimos anteriormente es la ventana de inicio del SPS. El siguiente paso es reconocer la otra ventana donde trabajamos directamente. Y este es el visor de resultados que como su nombre lo indica es donde se visualizará los resultados del análisis de datos a través de tablas y gráficos. A continuación es importante que los participantes conozcan cuáles son las herramientas de este innovador programa. La primera herramienta es la barra de menús, la misma que nos permite ejecutar algunas acciones del SPS. Luego de esto debemos tener presente cuáles son los componentes del editor de datos. Y para esto haremos una retroalimentación de qué era la fila, columna y valor. Valor de variable y valor de caso. Prosiguiendo con los conocimientos básicos del SPS, debemos reconocer qué es caso, dato y variable. Por último, vamos a ver el procedimiento para definir una variable. Colocamos el cursor en la casilla datos. Dar un clic con el botón derecho del mouse en definir propiedades de variables. Se abre la ventana de definir propiedades de variable. Digitamos la información requerida de la variable en estudio o análisis. Bueno, ahora que hemos visto los principales puntos de la unidad formativa 1, esperamos encontrarnos para la siguiente lección. ¡Gracias!